River, previo al partido frente a Vélez, que definirá muchas cosas, jugó un amistoso en el Monumental frente a Gimnasia. Allí jugó los primeros 45, el Enzo. Todos los partidos hay que jugar, con los más grandes, con los más chicos, con los menos, por ahí que... Creo que todo es muy parejo el fútbol acá y hay que jugar contra todos y hay que hacer la mayoría de puntos posibles y al final hacer las cuentas. Como se viene diciendo en los últimos tiempos, la próxima semana se van a enfrentar sin dudas los dos mejores equipos de la década. Quizás en ese partido pueda jugar Diego Placente, quien es a priori en este campeonato la revelación de River. Y creo que River demostró mucho y Vélez también, así que creo que fueron los más regulares y bueno, de la Argentina creo que sí. Los jugadores de Vélez están reconociendo en estos momentos que River está un pasito más arriba que ellos. O sea, ¿sienten ustedes que es así también? No, por ahí River lo que tiene anímicamente está muy bien, pero Vélez siempre tiene la estructura igual y es muy difícil ganarla, así que hacen partidos muy duros. Cuando estaba en central trataba de pensar en central. Ahora seguro es un partido muy importante porque se están jugando muchas cosas ya cerca del final de campeonato. ¿Están un pasito más arriba que Vélez? Sí, estamos arriba, creo que un pasito más arriba que todo porque estamos punteros. Hubo que esperarlo mucho tiempo pero llegó Ramón Díaz, salió del vestuario y comenzó a hablar de Maradona. Lo que te puedo decir es que sé lo que significa Maradona para la gente de Boca. Y creo que el día que no esté el bambino, por ahí creo que es el hombre más representativo que tiene Boca. ¿Sentís que se puede producir una revolución como se produjo cuando vos llegaste aquí y tan rápido conseguiste los resultados? Sí, aparte Maradona que ya tuvo la posibilidad de dirigir y tiene experiencia a nivel internacional y creo a estos grandes equipos le puede aportar grandes cosas. Gracias por ver el video.